Este es un tipo de sácaro conocido popularmente como garrapata. Se alimentan de sangre y son vectores para la transmisión de varias enfermedades infecciosas. Entre ellas está el tifo y la enfermedad de Lyme. Los síntomas de estas enfermedades incluyen fiebre alta, presión arterial, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, erosión de la piel, alucinaciones. La erosión de la piel puede empezar en el pecho y solo no erosiona la planta de los pies y la palma de la mano. La única forma de contagiarse de estas enfermedades es entrar en contacto directo con este bicho o este parásito que se adhiere de la piel de los animales y de la persona desgarrando con bastante destreza los vasos sanguíneos, sucionando su sangre y al mismo tiempo inyectando el virus que provocan todas estas enfermedades.